Las últimas semanas hemos sabido de noticias de violencia ginecobtétrica en diferentes centros de salud del país, dando la urgencia a iniciar de una vez el debate que hasta ahora sigue postergado. Incluso se ha dicho que este tipo de violencia no existe, desconociendo la dura realidad que día a día enfrentan las mujeres de nuestro país. La violencia ginecobtétrica es una de las formas de vulneración más invisibilizada y naturalizada por nuestra sociedad. Por ende, si queremos avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia en contra de mujeres y niñas, debemos asumir la responsabilidad de que en prioritario es necesario avanzar en una normativa que proteja a las mujeres en las etapas de embarazo, parto y posparto, en la línea de la protección de los derechos más fundamentales de las mujeres, a un parto respetado, a derechos sexuales y reproductivos y la autonomía de las mujeres sobre nuestros cuerpos. Recordemos que según el estudio del Observatorio de Violencia Obtétrica, una de cada cuatro mujeres atendidas en el sector público recibieron violencia física al interior de los hospitales y el 56,4% señala haber sido criticada o reprimida por expresar dolor o emociones al momento de su parto. Se observa además que estos estándares de cuidado son peores que las experiencias de parto de mujeres de niveles educacionales más bajos y aquellas más jóvenes. En octubre del año pasado ingresamos el proyecto de Ley Adriana, que tiene por objeto regular garantizar y promover los derechos de la mujer, del recién nacido y la familia en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto y aborto, por lo que proponemos una normativa especializada que regula los derechos relacionados con el nacimiento, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, a la vez de establecer sanciones en el caso del incumplimiento de estos derechos. Este proyecto se pone como tarea restituir derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, partiendo por un parto respetado que asegure una atención basada en los derechos humanos y la evidencia, como un proyecto que tenga también como eje radical la violencia ginecobtétrica en nuestro país. Por eso, hemos insistido al Gobierno y en el Parlamento de iniciar el debate legislativo en esta materia. Y lo hemos logrado, porque a partir de marzo en la Comisión de Salud comenzará el debate de este proyecto de ley, donde esperamos contar con el apoyo del Ejecutivo y las parlamentarias y parlamentarios que hoy día sesionan en la Comisión. Esperamos también altura de miras en la discusión, sin atrincheramientos gremiales o religiosos. Ese fue el objetivo de constituir la Mesa de Trabajo junto a organizaciones como la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento, Chile, Ovo Chile, Miles Chile, Poderosas, Frente Feminista por Ciudadanos y la Corporación Humana, además de la Fundación Chile Movilizado y Corporación Parirnos Chile, Corporación Útera, Madre Nativa ONG, Partos Respetados Arica, Fundación Sofía y otras más que también se nos fueron sumando, incluso personas naturales. Las mujeres necesitamos restituir nuestros derechos y protegernos de todos los tipos de violencia. Hoy llegó la hora de hablar para acabar con la violencia ginecobtétrica. Gracias por ver el video.